¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Esa sí que es esta cabrón! ¡Esa es la cabrón! ¡Esa es la cabrón! ¡Esa es la cabrón! ¡Esa es la cabrón! ¡Estamos en una barca! ¡Estamos en una barca! ¡Estamos en una barca! ¡Suscríbete al canal!